Este es el panorama en la mayoría de los centros penitenciarios del país. Ante el hacinamiento en estos centros, las autoridades colombianas prenden las alarmas para mejorar este panorama. Actualmente tenemos una población de 96.097 personas privadas de la libertad en los 134 establecimientos de reclusión del país, contando con una sobrepoblación de 13.771 privados de la libertad. Sobrepoblación que con la construcción de este megaproyecto ubicado en Bogotá le dará otra cara a esta problemática. Visitamos el Centro Intregal de Justicia de Campo Verde. Esta es una obra que se contrató en el año 2018, que tenía un plazo inicial de 20 meses, el cual se proyectaba tenerlo listo para agosto del 2020. La Contraloría de Bogotá hace un acompañamiento a esta obra, que contribuirá con la seguridad de cerca de 2.500.000 personas cercanas al sector. Se ha reportado un avance al día de hoy cercano al 73%, y pues vemos que es una obra que, a pesar de la modificación que se tiene en el cronograma, avanza de acuerdo a lo que se tiene proyectado. Proyectado para ser entregado finalmente en marzo del 2022. Por ahora vamos a hacer un seguimiento. Se ha anunciado una adición y vamos a estar muy atentos a que estos tiempos que se han anunciado el día de hoy efectivamente se cumplan, pero adicional a eso, pues hacerle el seguimiento a los recursos que se han invertido. Con una inversión cercana a los 61.000 millones de pesos, este lugar contará con una comisaría de familia, una inspección de policía, una unidad de inmediación y conciliación, un consultorio jurídico, juzgados y entidades como Fiscalía, Secretaría de la Mujer, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, entre otras. Gracias.